Mi casa, mi casa, una vez y otra vez y otra vez. Y soy yo, el que cuando has estado en la miseria te ha sacado siempre. ¿Qué me has sacado siempre? ¿Quién te crees que eres, hermanito? Nunca me has mostrado respeto. Se acabas sobresalientes mientras yo envolvía comestibles para que te compraras tus libros. Y tuve que aguantar cuando decían, el niño va a ir a la universidad. Va a ir a la universidad, cómprale al niño un reloj de oro. Ahora estás aquí, en Los Ángeles. Vives bien. Mandas a casa unos cheques. ¿Pero quién está en casa, Malcom? ¿Quién es el que mantiene aquella casa? Tú no tienes ni idea de lo que tengo que hacer para... Mírate, si estás hecho un chaval. Oye, ¿qué pasó con aquella novia tan guapa que tenías? ¿Cómo se llamaba? Juliana. Nos casamos y luego nos divorciamos. ¿La dejaste escapar? ¿Qué le hiciste a la pobre? Venga ya, el bien te fastidió yo con lo de Angie. Sí, ya. Todo parece más fácil desde fuera, ¿verdad? ¿Y tú qué? ¿Crees que te va a ser fácil ser fiscal? Creo que va a ser un reto tremendo. Catherine lleva siendo la mejor ayudante del fiscal. ¿Cuánto? ¿12 años ya? Sí, sé en Los Ángeles. Subes rápido. Alguien te ayuda. Bueno, mi historial de condenas me ha hecho sobresalir. Y juego bien en equipo. Me alegro. Aunque el último fiscal también vino en plan amistoso y luego salió con lo de... la investigación civil. Ambos sabemos que es mejor que la policía resuelva sus problemas internamente. Una investigación civil es el último recurso para cuando el sistema falla. Si es que falla. Eso. ¿Y qué hay de la idea de volver a votar la reforma de las tres faltas? ¿Se desestimó la última vez? ¿Vas a apoyarnos? Bueno, eh... Creo que el reto en este caso es... Yo sé cuáles son los retos. Pero cada vez que encerramos a un yonki de por vida por robar una pizza, dejan a algún maníaco otra vez en libertad porque necesitan sitio en las cárceles. Entiendo su frustración, Nick. ¿Y si otro maníaco mata a alguien o roba un banco? Alvin, vamos. ¿Qué? Quiero saber con quién está. No puedo definir mi posición hasta ver el texto de la ley, pero hacer que la ley funcione mejor es algo que nos interesa a todos. Bueno. La verdad, no sé qué pensar, porque Nick dice que tú eres legal, pero no haces más que dar evasivas. Como todos los políticos. Endilson. Sabíamos dónde estaba. Pero tú... No sé lo que quieres. Ah, las bebidas. Qué bonitas. Brinda más. Bueno, ¿tienes más apariciones en la televisión? No, no creo que vuelva a hacer eso más. Anda, ¿y por qué no? Bueno, creo que no soy demasiado bueno ante las cámaras. Siempre meto la pata. Dices lo que piensas. No hay nada malo en eso. Perdona, ¿te importa si hablamos de otra cosa? De acuerdo. No he querido ser grosero. Lo siento, es que... Ya. No soy así. Bueno, no siempre. ¿Por qué no hablamos de cualquier otra cosa? Sí. ¿Cómo de ti? Claro. Claro. Hola. Hola. Ven conmigo. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. Doctor Miller, vaya al control. Hola. ¿Pero qué haces? Cierra los ojos. Vamos. ¿Pero qué has hecho? Sígame, por favor. Tranquila, he comprobado que la sábana estaba limpia. Muy bien. Para ti, toma, pollo al curry y sopa tailandesa para mí. No puedo creer que hayas hecho esto. Oh, y lo mejor, si eres buena, tal vez, puede que lo comparta. Helado de cereza. ¿Es tu favorito? He tenido un pequeño defaneo con el de plátano. Soy bastante... Gracias. La verdad es que me encantan los programas que hablan de maquillaje. Supongo que atraen al patito feo que llevo dentro de mí o algo así, no sé. Pero lo único que de verdad evito, y ya sé que me convierte en mala ciudadana, son las noticias. Oh, no, te entiendo bien. Son abrumadoras, deprimentes. Lo sé. Es como estar en una casa donde todo se cae en pedazos y solo puedes, solo puedes poner un ganchito para las llaves. Sí, exacto, me sobrepasa. Eso y algunas cosas que veo en mi trabajo. Ah, claro. Sí. Te envidio. De verdad, te envidio. Te levantas cada mañana y... Ayudas a la gente. Les importas. Antes pensaba que encontraría mi vocación. Sí. Pero debe de estar escondida. ¿Qué quieres hacer? No lo sé, no sé. Leí una entrevista con un escritor, no sé su nombre, pero el periodista le preguntó... ¿Cuál era el sentido de la vida? Y el escritor dijo, cultivar el entusiasmo. Eso es lo que quiero hacer. Creo que eres extraordinario. Yo creo que debería saber que ahora mismo... Duermo en el sofá de mi amigo Nick. Mi mujer me ha pedido el divorcio y además ahora estoy sin trabajo. Todo eso mejorará y está mejorando. Estás ante una persona en construcción. Así que... Pues eso. Me disculpes. Vaya. Vaya. Ha sido precioso, Paul. Solo he pedido la cena. Fuiste tú la que dio el primer paso. Bueno. Me sentí atraída. Atraída. Supongo que soy bastante atractivo. Aunque me diste calabazas hace dos años. No te di calabazas. A ver, un partido de los Dodgers y dos películas. Luego me voy a Europa dos semanas con mi hermano y cuando vuelvo te encuentro saliendo con el doctor Simpatía. Sí, esos son calabazas. No fue porque no me gustaras. Es que... Esas cosas pasan. Hay algo distinto en ti. Comer por dos te cambia. No, no es eso. Pareces... Más abierta. O algo así. Puede que lo sea. ¿Estás bien? Sí. Es que yo... ¿Qué? Me gusta que estés aquí. Me gusta que estés aquí.